Y es Min con Jesús, América Latina. Leeremos la misa del Evangelio de hoy. Y el mismo David lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha disfrutaba escuchándolo. Bien, pienso que el Señor hace esta pregunta por varias razones. Una, para mostrar su verdadera naturaleza. Para mostrar cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Y quizás también porque estaba un poco cansado de que, tanto que le hicieran preguntas capciosas para ver en qué lo hacían equivocar o caer y acusarlo después. Bien, ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Bueno, esa pregunta es fácil para aquellos que lo acechaban. ¿Por qué era hijo de David? Como ellos bien sabían, una pregunta fácil de responder. Muchos textos de la Sagrada Escritura lo afirmaban. que saldría de la descendencia de David. Y además, opinión corriente en tiempo del Señor, como lo prueban también muchas aclamaciones que le habían dirigido a él, sus seguidores, Jesús, hijo de David, etc. Pero, claro, la pregunta siguiente, cita el Señor Salmo, Salmo 110, que comienza con una declaración así solemne, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es sentarse a mi derecha, entronizarle a ese Rey en la misma gloria de Dios, un signo de grandísimo honor, de absoluto privilegio, donde el Rey es admitido a participar de ese mismo señorío divino, de que es mediador ante el pueblo, un señorío del Rey que se concretiza también en la victoria sobre sus enemigos, sus adversarios, que Dios mismo coloca a sus pies. Esa victoria sobre los enemigos del Señor, del cual el Rey participa en ella, y su triunfo, de algún modo, se convierte en testimonio, en signo también de su poder divino. Y ese mismo Salmo sigue después, más adelante, otro oráculo que nos cita aquí el Señor, que abre también una nueva perspectiva, en la línea de la dimensión sacerdotal, que se conecta con la realeza de Jesucristo. Un versículo más adelante dice ese Salmo, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Como se ve, es un Salmo absolutamente, pues, mesiánico. Atestigo al Señor aquí, con su autoridad, la inspiración divina de la Escritura, al decir que David escribió ese Salmo, movido por el Espíritu Santo. Y ciertamente era de difícil interpretación para los judíos, y por eso quedan así un poco estupefactos, digamos. Dijo el Señor a mi Señor. Ese segundo Señor, pues, es el Mesía, implícitamente Jesús se identifica con él. El carácter misterioso, trascendente de ese Mesías que ha expresado por esa paradoja de que siendo hijo descendiente de David, sin embargo, este le llama a su Señor. Y aunque sea de lejos, pues, ese Mesías, señalado por el Salmo, admite que su naturaleza y su dignidad humana, como hijo de David, tendría otra naturaleza, otra dignidad superior, anterior a David. Es la dignidad del Hijo de Dios, igual al Padre. Y es estar sentado a la derecha de Dios, Padre, lo mismo que es participar de su propio poder, de su propia dignidad. Y en hacerles ver que esa simple enseñanza de los escribas y feriseos que solo hacían al Mesías descendiente de David por la sangre, no bastaba para valorar su naturaleza. Y por eso apela el Señor a la Escritura y sugiere que el Mesías es de origen divino, es más que David, es el Señor de David. Ciertamente el Cristo, pero también esto tenemos que, tú y yo, descubrirlo, confesarlo, a diario además, a la luz de sus palabras, de sus gestos. Porque el Señor realiza la obra del ungido, del Cristo, no con acciones así, aparatosas, sino con su pasión y con su cruz. No era como lo esperaban sus contemporáneos. Descubrir y confesar a Jesús. Bueno, ¿y eso por qué? Bien, porque, como decía San José María, en un punto de forja, ser santo es ser buen cristiano, parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo, ese es más cristiano, más de Cristo, más santo. Por eso queremos descubrir al Señor. Por eso queremos conocerle y procuramos conocerle. Y por eso queremos, sobre todo, imitarle. Que no es tanto una imitación externa, sino de permitir que nuestro ser, nuestra intimidad, se vaya configurando con la de Cristo. Revestirse de Cristo. Vivir en Cristo. Hacerse conforme a Cristo. Participar de Él mismo, por la gracia. Imitar a Cristo. Ver al mundo y las personas con los ojos del Señor. También San José María tenía una ejaculatoria que decía, Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Ver con los ojos del Señor. Tener esa mirada siempre comprensiva, generosa, misericordiosa. Es también aprender a oír con los oídos de Jesús, dirigir a las demás palabras de paz. Es trabajar como lo hizo Él. Es amar con su corazón. Podemos imaginar, las formas de tratar al Señor a todos, con respeto, con sencillez, con sinceridad, con afecto. El Señor nos enseña siempre a cómo se debe vivir y a cómo se debe convivir. Vivir esas virtudes propias de la convivencia humana que tanto nos hace falta ahora en estos tiempos de confinamiento social que estamos sometidos a pesar nuestro. Bueno, eso es recordar muchas veces que Él es la medida, que Él es la norma de nuestra vida. Muchas veces tendremos que preguntarnos, bueno, ¿cómo actuaría el Señor aquí, hoy y ahora? Ahora, parecerse a Cristo, descubrirle, confesarle, aprender de Jesús a dirigirnos a los demás con palabras que dan paz, que elevan, que pueden ser muchas veces un bálsamo, que no producen heridas, que no producen heridas. Entonces, que procuramos librar a los demás de la postulación del pecado, aunque para ellos sea necesario sacarlos de su falsa paz. Obedecer como Él, amar con su corazón magnánimo, saber perdonar con facilidad, no guardar antiguos agravios, saber pasar la página rápidamente. Estar por encima de las pequeñeces, estar por encima de las pequeñeces, en el trato con los demás. Bien, son tantas las cosas que el Señor nos enseña, bueno, para eso también hay que leer el Evangelio, claro, que ahí es donde conocemos al Señor, ahí está su vida plasmada en los Evangelios. Bien, pedámosle a nuestra Madre Santa María, que ese saber, descubrir y confesar en Cristo sea como el norte siempre de nuestra vida, que eso nos conforma más a Él, nos hacemos otros Cristos, el mismo Cristo. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Bien, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.